Música Bueno, para mí sería un orgullo y un motivo de gran satisfacción el saber que toda esta comunidad, toda esta propiedad se convierta en un lugar de esparcimiento y de descanso en donde se pueda recibir a gentes de todo el mundo como lo andan promoviendo con ciertos resorts saber que puede ser utilizado por gente de todo el mundo para mí sería muy satisfactorio que una propiedad que ya tiene tres generaciones ahorita pueda servir para desarrollar y promover el turismo en el estado de Colima Sí